Ay, de aquel que a las mujeres les den el amor y el dinero cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer cariñitos de un instante y no volverlas a ver por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer cariñitos de un instante y no volverlas a ver y no volverlas a ver como la verdolaga nomas les pones tantito y crecen como una plaga y tienes otra ventaja si cultivas ese amor que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó y tienes otra ventaja si cultivas ese amor que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó y lo no volverlas a ver como la verdad